Semana Trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Un informe realizado en cooperación entre el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas y Antena Negra TV Al día siguiente la Federación Anarquista llamó a una huelga a generar junto con los sindicatos metalúrgicos En simultáneo, los sindicalistas revolucionarios de la Fora 9 y el Partido Socialista repudiaron la matanza Varios sindicatos declararon huelgas para concurrir al entierro de los asesinados del día anterior La Federación Obrera Marítima y muchos de los principales ramales de los ferrocarriles se plegaron a la huelga a lo largo del país y convocaron para acompañar el cortejo Mientras se hacían los preparativos para el cortejo fúnebre, Alberto Bacena, director de los talleres se negaba a aceptar una comitiva de trabajadores y sus reclamos Solamente admitía lo que había acordado con el gobierno Así, con una patronal intransigente, amparada por la policía y por grupos parapoliciales se gestaron los acontecimientos del día 9 Pero antes tenemos que presentar a los principales actores de esta historia Semana Trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Crónica de una data